Viene y se puso en una flor Camina entre sus hojas Viene la matiz religiosa Asesina y delicada Se transforma Muda a su piel Ella es peligrosa Su disfans es natural Perfumará Tu cuerpo hasta acabar Su disfans es particular Perfumará Tu mente hasta acabar Viene y se puso en una flor Camina entre sus hojas Viene la matiz religiosa Su disfans es natural Perfumará Tu cuerpo hasta acabar Su disfans es particular Perfumará Tu mente hasta acabar Debs Su disfans es particular